Concéntrate en tus metas, no te distraigas con tus emociones. La mejor forma de llevar adelante cualquier negociación es focalizándote en el proceso. Muchas veces no nos damos cuenta que estamos tratando de seguir y estamos focalizados en nuestras metas, en nuestros objetivos. Pero al momento de negociar no somos nosotros. Nos perdemos, nos perdemos en nuestras emociones. Estamos enojados y perdemos el control. Cuidado. Yo te quiero explicar esto para que veas durante la negociación cuáles son las mejores formas de solucionar esto y cuál es la mejor forma de controlar. Es importante controlar tus emociones. ¿Por qué? Porque ellas pueden hacer que la negociación se te vaya. Las emociones, como por ejemplo la ira, pueden hacer que pierdas el control y que no te aprecien como deberían apreciarte. No necesitas arrebatar, no necesitas atacar a tu contraparte. Lo que hace falta en estos casos es quedarse, ¿no es cierto? Y decir, a lo mejor a veces, mira, eso no es aceptable. Tratemos de focalizarnos en lo que venimos a tratar de resolucionar. Esta es la primera sesión. Si no podemos, bueno, a lo mejor convenga más suspenderlo. Y una recomendación mía es, primero de todo, para toda esta negociación, prepárate. Prepárate con esta hoja que la puedes encontrar acá abajo, ¿no es cierto? La hoja de preparación son las 10 preguntas más importantes. Y cuando te estás preparando con alguien que vos sabés que te puede tocar esos botones de emociones, que puede tocar ese, que te puede hacer enojar, este, practicarlo. Pedirle a alguien que te diga, pedirle a alguien que te diga, che, ¿y qué pasó con tal cosa? ¿Qué pasó? Para que vos veas qué pasa en tu cuerpo, fisiológicamente. Ver qué pasa, ver cómo te sentís. Y respira hondo. Respira hondo. Respira hasta el estómago. Respira dos o tres veces para pasar el aire y pasar esos momentos. Lo mejor que podemos hacer, en vez de estar interactuando y ponernos, este, a enojarnos con la contraparte, hacer, no. Esas emociones hay que canalizarlas. Nunca veamos a una negociación como un resultado en sí. A la negociación tenés que verlo como un proceso. Entonces tenés que estar en el proceso. Y durante el proceso van a pasar estas subas y bajas. Entonces, controlemos a nosotros mismos, veamos y en vez de focalizarnos en el resultado, que decir, oh, me está insultando, me está diciendo esto, me está diciendo, a lo mejor no quiere llegar a un acuerdo. No, yo veo, es parte del proceso. Es parte de eso. A lo mejor la persona se tiene que, ahora se siente mejor porque ya te lo dijo. Y para vos, bueno, ya está, ya lo dijo, sigamos avanzando. Si podés hacerla, que vuelva a tratar de superar ese insulto y concentrarte en la disputa. Tratemos de, el otro lado puede estar provocándote, no importa. Obviamente, hay veces en que uno tiene que decir, che, esto no, yo no estoy tan cómodo si seguimos así. Podremos focalizarnos en esto, ¿no es cierto? Si, si se descubre que los objetivos no se van a lograr porque estamos, este, con demasiadas emociones, demasiados insultos, demasiadas, demasiados problemas. Este, bueno, este, tenemos, tenemos que hacer otra cosa. A lo mejor llamemos una mediación. Cuando no interpretamos a la contraparte como la persona más importante, es que no la escuchamos, es que no la comprendemos. Y el gran secreto es que la persona que sabe más del otro es la persona que tiene más ventaja. Pero, este, es insólito cuando vamos a la negociación, nos sentimos como que, estamos en la negociación y nos sentimos como que, es el momento. Es el momento, tengo que hablar, tengo que decir, tengo que ofenderlo, tengo que decirle esto. Me pegó, yo también tengo que pegar, que no se crea que yo soy menos. Y no es así. Si, este, si yo quiero que no crea que yo soy menos, cuando me insulta, que, 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 que lástima que, que tenga ese tipo de reacción. Este, bueno, yo no me voy a sumar a esto. Hay, hay otras cosas. A lo mejor tenemos que pedir un descanso en esta sesión. O sea, hay otras cosas que van a ponerte más en la altura a la cual vos querés estar. ¿No? Y esa es la forma. No te olvides, nunca temas negociar. Estos son siete pasos. Los siete pasos, ¿por qué? Porque tenemos que seguir el proceso. Tenemos que estar más preocupados por el proceso y no por el resultado. Y el proceso nos, nos va a ayudar a que el resultado nuestro sea mucho mejor. O por lo menos conozcamos todo. Identifiquemos. Y una buena negociación, aunque no hayamos logrado lo que nosotros queremos, me sirve de educación para mi próxima negociación y para ir y lograr lo que yo quiero. El método de Harvard hace, da estos cuatro principios para que nos focalicemos en el proceso. El primero, separar a la persona del problema. ¿No? Una persona que va a descargar las emociones en vos. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí te vas a sentir mal. Ahí vas a empezar a complicarte y eso no nos va a ayudar. Entonces, siempre tengamos presente eso. Que si bien parece simple, no es tan simple, pero no es imposible. Y los mejores negociadores separan eso. A la persona hay que tratarla como persona. Hay que empáticamente entendernos. ¿No? La persona, negociamos con personas. Gana a la persona con la que estés negociando. Concéntrate en los intereses y no en las posiciones. ¿A qué nos referimos con eso? Hay mucha gente que no se da cuenta de que los intereses y las posiciones son distintos. Acá, en la empática y historia persuasiva, ¿no es cierto?, de mi libro, de Nunca temas negociar. Tenemos, la primera parte es comprender. Comprender, ¿y qué es lo que estamos tratando de comprender? Justamente, estamos comprendiendo los intereses de la contraparte. Y quiero que la contraparte comprenda mis intereses. Pero, ¡ay! Despacio, vamos despacio. Antes de que la contraparte realmente comprenda mis intereses. Entonces, si vos querés ser un muy buen negociador, descubrí esto. Descubrí cuál es el problema que está teniendo. Y qué le duele. Qué dolor está ocasionando. El problema es que no vende. Y el problema, el dolor es que va a tener que cerrar la empresa. Ahí está el dolor. El dolor es lo que más nos va a ayudar a identificar si lo que nosotros tenemos le va a servir. Todos tenemos problemas, pero no todos los problemas los queremos solucionar. Es un gran error de todos los marketineros que se creen, que todos se creen que yo tengo un problema y lo tengo que solucionar. Para nada. ¿Cuántos problemas tenemos que no lo solucionamos? Pensá, ¿cuántos problemas tenés vos que realmente ahora no es? Yo lo explico en mi libro, Nunca temas negocios. Le explico cómo llegamos a entender, a conocer eso. Por eso, el método de Harvard, cuando el método de Harvard trabaja y nos hace entender, en concentrarme en los intereses y no en las posiciones. Cuando me concentro en las posiciones es porque no estoy escuchando, porque no estoy entendiendo. La empática historia persuasiva es lo contrario. Yo voy y yo sé que yo te quiero entender, que quiero que trabajemos juntos. Que la persona más importante en la negociación sos vos. La persona más, los intereses más importantes para mí son los míos. Yo voy a solucionar mis intereses, pero yo tengo que escucharte como un héroe, entenderte, comprenderte. El tercer principio del proceso del método de Harvard es inventar opciones de mutuo beneficio. Si yo te doy algo que nos da beneficio mutuo, ambos podemos y ahí se genera la sinergia. Fíjense qué interesante que es y cómo tenemos que trabajar eso. ¿Cuál es la mejor forma? Cuando yo estoy en una negociación, yo tengo que ver que acá, en la propuesta, genero ideas, genero opciones, que sean opciones de mutuo beneficio. ¿Por qué? Porque si es de mutuo beneficio, cuando yo te pido, que el tema de pedir, muchas veces no nos damos cuenta. La mayoría, 90% de la gente no practica a pedir. Unos grandes errores de los negociadores de hoy. Entonces, la propuesta está en que si yo tengo esas opciones de mutuo beneficio, cuando yo te doy, cuando yo te pido en la propuesta, es cuando mejor respuesta voy a tener. Voy a tener una mejor respuesta. ¿Por qué? Porque al planear eso, la segunda etapa de la negociación, la planear, comprender, planear y cerrar. Son tres etapas, comprender, planear y cerrar. La segunda etapa, donde estamos con las opciones, las opciones son como el aceite del motor. Genera que las cosas lubricadas anden más rápido, se muevan. Entonces, siempre focalizate, trata de que lleguemos a eso, ¿no? Y el cuarto punto, el cuarto principio del método de Harvard es insistir en criterios objetivos. ¿Cuál es el problema? Que yo puedo tener una opción fantástica, que yo me la creo, pero si no es objetiva, yo digo, este auto vale 20 mil, 20 mil dólares. No, este auto en este mercado vale 17 mil dólares. Mira, acá está, ah, objetivos, ¿no es cierto? Criterios objetivos, criterios que ambos podamos decir, bueno, listo, sí, hay un censo, hay un lugar donde están los valores de los autos y este año, estas millas, esto, me genera este precio. Algo que sea objetivo, algo que nos ayude. La municipalidad dice tal cosa, el gobierno dice que tal a tal cosa se hace eso. O sea, que algo que sea objetivo, que nos ayude a focalizarnos y a no discutir por discutir, a no regatear por regatear, a tratar de avanzar en eso. Eso es importantísimo. Entonces, vos te das cuenta cómo estos cuatro principios del método de Harvard, empática y historia persuasiva, te van a ayudar muchísimo. En toda negociación buscamos sinergia. Te invito ya mismo, pasemos a ver otro video sobre esto, sobre nunca temas negociar. Quiero mostrarte y quiero ayudarte cómo, teniendo un buen proceso de negociación, como el método de Harvard, la empática y historia persuasiva, te va a ayudar a mejorar todos tus acuerdos. Vamos ya, a ver el video.